El estadio 26 de diciembre del municipio de Campechuela, cuartel general del equipo Azucareros, fue testigo de la cálida bienvenida que brindó la afición del territorio a los campeones de la 46 Serie Provincial de Béisbol. Presentes en esta instalación, las máximas autoridades políticas y gubernamentales, así como familiares y amigos de los atletas. Agradecer a todos nuestros jugadores por la entrega, por la dedicación, por el esfuerzo para lograr este tercer título de forma consecutiva y el octeno para Campechuela. Una gran felicitación y un gran aplauso para nuestros jugadores primero. A las autoridades de Campechuela también que nos han apoyado, que siempre nos han acompañado. En especial a nuestro director Lester Rodríguez Samaniego, que siempre ha estado al lado nuestro, que ha sido un jugador más, un entrenador más y que siempre nos ha apoyado. Muchas gracias, muchas gracias a todos y a este grupo para todos ustedes. Los azucareros de Campechuela obtuvieron su tercera corona consecutiva en esta LID y el próximo 20 de enero se medirán Holguín, en territorio de estos últimos, en la reanudación del torneo de clubes campeones. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión en Grama.